Sí, seguimos en vivo y vamos a recibir a esta hora a Andrés Papeleo, quien es justamente el director de Hay un León Afuera. Así que le damos la bienvenida a Andrés. Gracias por recibirnos a esta hora. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer y buen día para todos los que nos están escuchando. Bueno, una obra... Hace instantes nada más escuchábamos a Rita justamente hablando de todo el esfuerzo que ha hecho Faro para que la obra llegue a Rocha, ¿verdad? La verdad que impresionante y emociona cuando se empiezan a juntar asociaciones como en el caso del Faro, junto con el gobierno. O sea, cuando empiezan a haberse alianzas públicas, privadas, de la sociedad civil para que emprendimientos culturales puedan llegar a más personas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Emociona, emociona ese trabajo, esas sinergias. La verdad que es muy importante y bueno, ya nos decía Rita, ¿no? Desde el momento que ellas hacen ese movimiento y llegan a diferentes instituciones y las puertas están abiertas. Eso es una muy buena señal. Exacto. Y cuando ellos me plantearon la idea de hacerlo con entrada gratuita, a mí me pareció fabuloso porque es justamente lo que nosotros queremos. Es que la mayor cantidad de gente la pueda ver. Y bueno, pero para hacerlo gratuita, evidentemente, se necesitan apoyos para poder cubrir los costos de la función, ¿no? Totalmente. Así que nada, súper, súper, súper contentos de poder hacerlo en estas condiciones. Súper contentos. Andrés, cuéntanos un poquito cómo nace la idea de la obra, que creo que tiene una historia muy particular y muy personal. Sí, mirá, es una obra autobiográfica. Mi mamá cuando tenía 53 años, allá por el 2016, empezó a desarrollar una demencia pronto temporal, que al principio la trataba por depresión. Estuvo durante un año tratándola de esa manera, pero ella no estaba deprimida, ella estaba bajando. Estaba con mucho tío de lupor y estaba... Y se decía, pero yo no estoy deprimida. Y bueno, después es una enfermedad muy difícil de diagnosticar porque se llega a ese diagnóstico después de mucho tiempo. Y bueno, como al año y medio llegó a que, hasta que no era una depresión, sino que era una demencia pronto temporal, que es una enfermedad similar al Alzheimer, de inicio precoz, lo único que afecta no tanto a la memoria, sino al comportamiento. Y bueno, la persona va perdiendo progresivamente sus capacidades cognitivas y después la física también. Entonces, en ese momento, yo como descarga, yo tenía más 20... O sea, tenía menos de 30 años, empecé a escribir como descarga, como... Sí, como terapia. Sí, necesitaba como expresar cosas que no podía expresar con palabras y las escribía. Y después, por otro momento, también mi mamá siempre fue una persona que tuvo muchísimo sentido del humor y lo tuvo durante todo el proceso de su enfermedad. Y mi familia también siempre tuvo mucho humor. Entonces, se generaban situaciones que eran tan graciosas, tan trascómicas, o sea, productos de los... De cómo mi padre iba expresándose y cómo ella misma se reía de sí misma. Y nos reíamos todos juntos con ella. Y entonces, decía, estas escenas las tengo que pasar a... En ese momento, tal, lo que yo me dedicaba particularmente al teatro. Entonces, escribí escenas de teatro. Y un día vino un amigo y me dijo, Che, ¿qué estás haciendo? Dije, no, estoy escribiendo, pero por escribir. Demostré, y me dijo, tenés que hacer una obra con esto, porque se empezó a matar de risa. Y yo dije, bueno, ahí vi que estaba la convocatoria para los premios nacionales de literatura y me lo puse como meta. Lo tengo que terminar antes de la convocatoria para presentarlo. Lo presenté y gané el Premio Nacional de Literatura con la obra, lo cual fue una enorme alegría, combinado con muchas emociones, porque mamá en ese momento estaba internada en STI. De hecho, me dieron el premio y de ahí me fui a compartir ese momento con ella. Después ella salió del STI, estuvo nueve meses más con nosotros, dejándonos que la disfrutáramos nueve meses más. Ella murió ahí por el 2018, el día de la primavera y el día internacional de la Alzheimer, el 21 de septiembre. Y bueno, el año pasado decidimos llevar esta obra a escena, una obra que cuenta esta primera etapa de la enfermedad, de lo que nosotros no sabemos qué hacer, pero lo cuenta con mucho humor y con mucha ternura. Claro. Y hemos hecho 38 funciones de la obra, la mayoría de ellas fueron agotadas, las otras también estuvieron llenas. Hicimos siete funciones con lengua de escena suruguaya. Qué bueno. Y bueno, y a partir de ahí la obra dejó de ser solamente una obra y se transformó en un proyecto. Sí. Porque empezamos a hacer conversatorios sobre cultura, inclusión y salud mental, empezamos a tener charlas post-función, que ya te hago un adelanto. Sí. Vamos a tener una charla con los espectadores que vayan a ver cuando termina la obra, junto al elenco, y también voy a participar en este show, que son instancias sumamente lindas, que ya las hemos hecho. Y después lo otro que empecé a hacer fueron talleres de teatro para personas con y sin discapacidad, talleres inclusivos. Qué bueno. Claro, ser familiar de una persona que atraviesa una demencia fototemporal, que trae consigo varias, va perdiendo sus capacidades. Me pasó en poco tiempo ser una persona que trabajaba en la Facultad de Ciencia de la Comunicación, a la Montevideo, y pasó en poco tiempo hasta jubilada por discapacidad. Entonces, es como que me cambió la forma de ver el mundo. Sí. Entonces, todo lo que encaro ahora, todo lo que enfoco, desde mis talleres, desde la obra, desde todas las acciones que hago, lo llevo para el tema de la inclusión y la accesibilidad. Qué bueno, qué bueno, Andrés, la verdad, comenzaste hablando de que te emocionaste y ahora estoy emocionado yo porque me parece tan bueno, tan bueno eso que estás haciendo, tan necesario en este mundo de hoy en día, con tantas cosas negativas, y bueno, la verdad que va a ser un momento muy importante para compartir mañana y bueno, que podemos compartirlo todo porque es gratuito. Totalmente, es gratuito. Y para nosotros, o sea, para mí es muy importante y para mi familia fue muy importante, es, porque les dije, fue por mamá Rocha, porque, o sea, toda mi infancia fue, o sea, en las vacaciones siempre fue en La Paloma, mis padres compraron un terreno cuando eran muy jóvenes y fueron con muchas fuerzas haciendo un cacán en La Guaga, en La Paloma, entonces en la obra todo el tiempo se habla de Rocha, porque en mi madre de la enfermedad ella se iba a Rocha, le encantaba, amaba a La Paloma, a su lugar preferido del mundo de La Paloma, entonces todo el tiempo pasaron escenas tragicómicas vinculadas a Rocha, entonces para mí es como, de hecho, bueno, capaz que esto es muy personal, nunca, eso nunca lo había dicho en ningún medio de prensa, pero las cenizas de mamá están en Rocha, están en la, mamá está en el agua, entonces es como muy especial para mí poder hacer la obra ahí, es como me emociona doblemente y a su vez que es el día previo al cumpleaños de 90 años de mi tía Beba, ella varias veces, ella vive en Buenos Aires, ahora nació en Uruguay y siempre iba con mi mamá de vacaciones también allá a La Paloma y justo es el día antes de su cumpleaños, de su cumpleaños y ella aparece en la obra como personaje interpretado por una de las actrices, entonces es como que se conjuga una cantidad de factores en esta función que creo que va a serla muy especial, por eso es, vengan, vengan todos que va a ser gratuita. Genial, genial, hay mucha gente de La Paloma que está escuchando y seguramente va a llegar hasta el teatro mañana, no tengo ninguna duda de eso. Ojalá que sí, que nos acompañen, va a ser a las 8 en un horario que está bueno para ir al teatro y después se van a divertir, se van a reír porque a veces uno piensa que siempre estas temáticas van al golpe bajo, nosotros no vamos al golpe bajo, es una obra que enfoca esta temática desde la ternura, con mucho, mucho humor, tiene un elencazo de actores y de actrices. Qué bueno, cuenta un poquito del elenco. Bueno, mirá, está integrado por 5 actores y actrices, Virginia Méndez que es la protagonista del Baño del Papa de la película, la deben conocer ahí, también fue fundadora de Italia Pauta, Nicolás Pereira que es un actorazo que hace el personaje inspirado un poco en mí, después el personaje inspirado en mi hermana lo hace Emilia Estellante, es muy joven, impresionante, después Daniel Cabrera hace el personaje del padre que es graciosísimo lo que hace Daniel, además de una humanidad impresionante y después Magdalena Long hace varios personajes con una capacidad histriónica que va cambiando de un personaje al otro que ella es una, ella por ejemplo es la que hace Niki Abeba de 90 años a través de la videollamada y así es varios personajes más. Nada, van a ver mucha calidad actoral, van a ver una historia muy sincera es un espectáculo creo que muy muy sincero desde todo punto de vista de cómo lo contábamos de cómo está hecho desde los actores cómo ellos ponen sus emociones sus sentimientos al servicio de esta historia que hicieron desde el primer día y lo hacen cada función para nosotros cada función es como un evento una fiesta emocional súper linda que compartimos con el público y nada poder llegar a rocha es este te diría que es este para mí es uno de los eventos más importantes de que estamos apoyos para que la obra siga funcionando de esta manera tiene hoy en día apoyos importantes por su contenido ¿no? Sí la obra fue declarada la obra fue declarada de interés departamental por una y todo el proyecto que viene a ser la obra los talleres para personas con discapacidad los talleres inclusivos y los conversatorios sobre cultura y situación y salud mental fueron declarados de interés por cuatro ministerios por el Ministerio de Educación y Cultura por el Ministerio de Turismo por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio de Desarrollo Social lo cual ha sido como de una gran alegría poder recibir esos reconocimientos este nada es también un honor ¿no? Sí totalmente para mí es como que en mi vida adulta mi mamá ella nunca había estado tan presente en mi vida adulta como desde desde el principio de esta obra que permanentemente es eso es como que como a veces la la persona trasciende la muerte sin duda sin duda y nada creo que eso que la historia más allá de que muchas personas tienen familiares que tienen temas de salud mental o que las otras personas pueden estar atravesando un tema de salud mental te vas a identificar porque en definitiva de lo que habla la obra es del vínculo entre una madre y mi hijo una madre y su hija una pareja una familia el tipo de familia que sea entonces en un momento creo que el personaje que lo hace el personaje de mi madre que interpreta Virginia con una una brillanteza actoral Virginia Méndez en un momento se transforma en la madre de todos de alguna manera u otra y eso a mí me emociona de una manera increíble que bueno que bueno Andrés quiero agradecerte mucho el tiempo con nosotros aquí en en este media aquí en el Vigil Radio muchas gracias a vos Alejandro por supuesto que mañana vamos a estar por allí y hacemos extensivo la invitación a todos quienes nos están viendo y escuchando porque la verdad que es una obra que vale la pena así que bueno muchísimas gracias recordar que es en el Teatro 25 de Mayo ahí de la Ciudad de Arrocha mañana a las 20 horas con entrada gratuita perfecto perfecto genial Andrés Papaleo gracias por tu tiempo con nosotros hay un león afuera mañana en el Teatro 25 de Mayo están todos invitados con entrada gratuita así que a no perdérsela gracias Andrés por el tiempo como siempre gracias Alejandro un abrazo y nos esperamos a todos